Un arco iris de terciopelo Llegó para ser parte de mi cielo Y puso flores nuevas en mi alma De nuevo Abrió sus alas y alzó su vuelo Y quiso por amor darme su cuerpo Y así quedé rendido ante los labios De un ángel De fuego Con el corazón al descubierto Desde lo profundo de mis sueños Pude ver que todo en este mundo Es cosa de tiempo Yo que he caminado los infiernos Doy por una vez gracias al cielo Por un ángel lleno de ternura Hoy creo De nuevo Un arco iris Me hizo su dueño Llenando de palabras el silencio Y abrió como tormenta mi ventana De nuevo Con el corazón al descubierto Con el corazón al descubierto Desde lo profundo de mis sueños Pude ver que todo en este mundo Es cosa de tiempo Es cosa de tiempo Yo que he caminado los infiernos Doy por una vez gracias al cielo Por un ángel lleno de ternura Hoy creo Hoy creo De nuevo Así quedé rendido ante los labios De un ángel Y mientras dormía Y mientras dormía Yo dibujaba en mi mente Un arco iris de perciodero Así quedé rendido ante los labios De un ángel Me dejó dormido muy profundamente Luego abrió sus alas Y alza su vuelo Así quedé rendido Ante los labios De un ángel Y así pude ver que todo en este mundo Es cosa de tiempo Así quedé rendido Ante los labios De un ángel Por primera vez Me rendí ante los labios De un ángel De un ángel De fuego Así quedé rendido Ante los labios De un ángel Llenando de palabras El silencio Abrió como tormenta Mi ventana de nuevo Ese es Mi ángel Así quedé rendido Así quedé rendido Ante los labios De un ángel De fuego Luego al despertar Sentirán emoción Llegó para ser parte De mi cielo Así quedé rendido Ante los labios De un ángel De fuego Fue un sueño maravilloso De todos mis sueños Ser más hermoso De un ángel 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 De un ángel